que tal familia ya estamos listos aquí también espero que ustedes allá en casa donde te encuentres estés también listo para escuchar la palabra de Dios y vamos a continuar con esta serie hermosa del evangelio de Lucas donde estamos aprendiendo mucho porque el evangelio de nuestro señor Jesús es hermoso y nos da una serie de enseñanzas grandiosas hemos podido ver ya en el capítulo anterior y en este mismo capítulo como nuestro señor Jesucristo realizó una gran pesca primero subiéndose a la barca y llevando el evangelio a todos los que se encontraban ahí recuerdas que hablábamos de que entre ellos Pedro y Juan y este Jacobo y todos los que le habían seguido y todos los que estaban ahí con los pescadores y como también realizó ese milagro de la pesca de tal manera que aunque ellos eran incrédulos de que el señor pudiera pescar peces pues lo hizo verdad ni en gran forma así que el señor Jesús nos muestra que él tiene el poder pero también él vino a pescar a las personas y uno de ellos fue quien? Pedro, Juan y Jacobo y gloria a Dios hoy estamos acá continuando con el ministerio de nuestro señor Jesucristo y hemos podido darnos cuenta de cómo estas cosas sucedieron y vamos a continuar viendo también cómo la sabiduría, el poder, la capacidad de nuestro Dios, su amor, su misericordia grandes cosas vamos a ver en esta ocasión y yo te pido de favor que estés muy atento recuerda que estamos en Lucas capítulo 5 y vamos a iniciar a partir del versículo 12 amén que te parece si cierras tus ojos y comenzamos padre aquí estamos señor estamos listos señor para que tú nos hables, para que tú derrames de tu sabiduría que tú derrames de tu palabra y contentos padre como tu familia que somos padre bendito esperamos que la voz de nuestro padre nos esté llenando de instrucción porque sabemos que tu instrucción tu palabra siempre es llena de amor, misericordia y sabiduría muchas gracias padre santo por ser tan bueno con nosotros en el nombre de Jesús te damos gracias amén bien verso 12 dice sucedió que estando él en una de las ciudades o sea allí mismo en Galilea se presentó un hombre lleno de letra el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo señor si quieres puedes limpiar entonces extendió él la mano le tocó diciendo quiero ser limpio y al instante la letra se fue de él wow esto si que es algo muy hermoso con varias enseñanzas en especial el amor de Dios mira en la antigüedad la letra era una enfermedad verdaderamente terrible y muy destructiva en Palestina había dos tipos de letra una que devoraba la carne hasta que dejaba el hueso de la persona a la vista y hasta que te mataba y la otra era una enfermedad de la piel también muy muy fuerte pero en esa ocasión la enfermedad que tenía la letra que tenía este hombre era de esas que te carcoman la piel y sabes una cosa vemos la necesidad de esta persona porque él sabía cual era su situación y se encontraba en una situación sumamente difícil para él era una situación muy grave y muy lastimosa porque las personas a las que él quisiera acercarse tendría que estar en un promedio de 25 a un hasta 45 metros según dependiendo la intensidad del aire y sabes una cosa esto era terrible porque las personas los menospreciaban las personas no los querían los líderes religiosos los condenaban decían estás así por tu pecado y y y los tenían como algo que fuera muy desagradable y es que en realidad lo primero que hacían era que cuando descubrían que alguien tenía letras lo sacaban de la ciudad y eso pues era entre comillas era correcto porque podía contaminar a otros y hablando de contaminar esto era otra cosa también ellos también eran menospreciados ellos ya no podían entrar al templo ¿por qué? porque ellos estaban contaminados y como decía los líderes religiosos decían tú estás contaminado por tu pecado ¿verdad? y de esta manera ellos no tenían opción de tener contacto ni con Dios en el templo ni con las personas dentro de Jerusalén ni con personas sanas sino que se iba donde se recluían las demás personas que estaban enfermas de letra su estado verdaderamente era terrible sin esperanza ¿verdad? porque aún no habían visto a Jesús pero Jesús llegó a esta ciudad dice la palabra llegó a una de estas ciudades aquí en Galilea y entonces él pudo tener contacto con el Señor ¿verdad? y estando él lleno de letra ¿sí? se acercó a Jesús dice la palabra aquí que se postró ante él reconoció que él en sus fuerzas no podía hacer nada reconoció que los médicos la ciencia de aquel tiempo no podían hacer nada incluso hoy en esta época todavía existe la letra y sabes una cosa esta es una enseñanza para nosotros también porque tú y yo sabemos que somos completamente dependientes de Dios hoy la ciencia aún tiene muchos problemas hemos estado viviendo en esta época ¿sí? la pandemia del COVID-19 se mueve y hemos estado viendo como muchas personas mueren muchas se ponen muy graves y la gente tiene que estar encerrada y la gente que tiene COVID-19 igual tiene que estar lejos ¿verdad? apartado y estas personas también entran así en una depresión se sienten mal están con el temor de que van a morir o de que pueden morir y esta es la actitud que nosotros tenemos que tener como este este hombre que era leproso que llegó humillándose delante de Dios ¿verdad? una vez que conoce a Jesús él decide acercarse a él y tú y yo también podemos acercarnos a él en este tiempo en este tiempo de pandemia podemos acercarnos a él porque no hay nadie a quien podamos acercarnos que tenga el poder la misericordia y el amor para poder sanarnos para poder levantarnos él es nuestra única esperanza este hombre solo tenía esa esperanza él se acercó a Jesús pero en realidad no sabía si si Jesús lo iba se iba a acercar ¿verdad? o también lo iba a rechazar como las demás personas ¿no? y ven que de aquí ¿no? y en aquel tiempo los corrían a pedradas entonces seguramente este hombre tenía también ese temor pero ¿sabes una cosa? todos podemos acercarnos a pedirle ayuda a Jesús tú y yo podemos acercarnos a pedirle ayuda a nuestro Señor a Jesús nadie más puede ayudarnos todo tenemos que pedirlo a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pero debe de haber que humildad porque merecemos algo no merecemos nada este hombre estaba enfermo de letra tú y yo tampoco merecemos nada pero a causa de lo que hizo Jesús en la cruz y de que tenemos fe en Él entonces Dios pasa a ser nuestro Padre y entonces como hijos somos coherederos de Cristo Jesús de todas sus bendiciones ¿verdad? y entonces debe de haber mucha confianza no nos sintamos mal vayamos al único que puede ayudarnos a nuestro Padre celestial en el nombre de Jesús para que Él derrame su Santo Espíritu tú y yo que tenemos que poner más que el rostro en tierra nuestro corazón para los pies de nuestro Señor para que haga para que tenga ese recorre y debemos estar insistiendo besa los de este besa los besa hasta que decida sanarnos sigamos viendo qué es lo que realiza nuestro Señor Jesucristo así que veamos el verso número 13 entonces extendiendo él la mano le tocó diciendo quiero se limpia al instante la lepra se fue de él qué hermoso es lo que vemos aquí Jesús rechazó a este leproso no lo rechazó ¿por qué? porque así es Dios es lo que quiere es ayudarnos es lo que quiere es bendecirnos y es importante que tú y yo también podamos entender esto Jesús llegó llevando el evangelio del reino y este hombre supo de él y entonces se acercó a Jesús y Jesús no le rechazó tú también puedes acercarte a Jesús si tú no has recibido a Jesús como tu único y suficiente salvador hoy es el día tú puedes acercarte a él y recibirle confesarle todos tus pecados y decirle que te perdone y pedirle que él sea tu señor y recibelo en tu corazón y que él empiece a gobernar en tu corazón y en tu vida él no te va a rechazar y tampoco como cristiano ya como hijo de Dios él no va a rechazar tus peticiones si aún has estado diciendo malas cosas arrepiéntete pidele perdón a Dios dice que él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad así que si hemos estado haciendo malas cosas acerquémonos pidamos perdón y él no nos va a rechazar y entonces traigamos nuestras peticiones y él lo va a hacer y sabes por qué porque él es un Dios bueno para eso vino que el señor es su para sanar a los enfermos para sanar a los pecadores para sanar a aquellos que tienen necesidad como vamos a ver más adelante así que como leproso todos podemos acercarnos a pedirle ayuda a Jesús no lo olvides acércate y pidele ayuda amén que dice en verso 14 y él le mandó que no le dijese a nadie sino ve le dijo muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades más él se apartaba a lugares desiertos y oraba muchos se acercaron a él para que fueran sanados y esto fue cuando el leproso le dijo que si que podía sanarlo quiere sanarme señor ¿quieres sanarme? es posible que tengas misericordia de mí ¿qué hizo Jesús? si quiero él quiere seamos unidos delante de él porque eso fue lo que pasó con nosotros antes de venir a Jesús estábamos llenos de letra estábamos completamente llenos de pecado y enfermos y nos acercamos delante de él sin ningún mérito pero también con la cabeza baja señor ¿quieres sanarme? y Jesús te tocó Jesús me tocó él quiere tocarnos y sanarnos limpiarnos de toda maldad veamos que sigue diciendo la palabra de Dios verso acá estábamos viendo entonces como nuestro señor Jesucristo se acerca ¿verdad? y empezamos a ver como se le acercan no solo uno sino muchos enfermos Jesús lleva la palabra de Dios porque ese es su principal ministerio y a pesar de que realiza muchos milagros como lo acabamos de ver y él tenía muchos seguidores como sanador le seguían muchos porque sanaba pero él nunca pareció que él estuviera promoviendo ¿verdad? esto por lo alentar que se dedicara soy el sanador ¿verdad? vengan a mí soy el sanador de sus dolencias físicas no para él el mayor milagro era sanar los corazones y nosotros familia también debemos de aprender esto que lo más importante es que nosotros busquemos sí a otras personas hacia Jesucristo para que él también pueda sanar sus corazones hay mucha necesidad hoy tú y yo lo sabemos así que vemos como el lebroso recibió la ayuda de Jesús esa ayuda que todos necesitamos y muchos se acercaron que llevaron muchos enfermos y él sanó todo tipo de enfermedades y ¿sabes por qué sanó todo tipo de enfermedades? porque tiene la capacidad y tiene el poder de hacerlo nadie más puede hacerlo sino solo Jesús solo en el nombre de Jesús no tu poder no tu popularidad no tu fama Jesús tenía mucha fama mucha pero ahí lo que le interesaba eran que lo reconocieran como Jesús el salvador el hijo de Dios el Mesías prometido su libertador nuestro salvador sobre todas las cosas y ¿sabes una cosa? esto es lo que dice tú y yo tenemos esa oportunidad también tú tienes enfermos dice que le llevaron muchos enfermos y tú y yo podemos llevarlos en oración y es lo que hacemos a través del whatsapp ¿sabes qué? vamos a orar por el hermano fulano vamos a orar por la hermana sultana vamos a orar por favor oren por mi papá oren por mi mamá oren por mi esposo oren por mi esposo oren por mis hijos oremos por mis hermanos oremos por mi vecino por muchos tú y yo podemos traer todos los enfermos a Dios en el nombre de Jesús orar para que él ponga su mano para que él con su misericordia los toque también y entonces ellos puedan ser sanados y cada uno puede tener esa oportunidad pero es responsabilidad tuya responsabilidad mía de ponerlos en oración y una vez que pedimos la ayuda Jesús no te va a decir que no Él lo va a hacer pero ¿sabes una cosa? es importante que doblegues tu servicio y entonces te humilles delante de Dios sobre todo tu corazón y pidamos ¿verdad? con seguridad con fe porque si este leproso que no conocía bien a Jesús tuvo fe de ir con él nosotros también tenemos esa oportunidad así como la tuvo el leproso nosotros podemos venir delante del Señor y así como creció su fama ¿sí? y tú y yo conocemos más la fama de nuestro Señor Jesucristo porque sabemos que Él es el Hijo de Dios sabemos que Él es el Mesías sabemos que Él es el Salvador y tú y yo podemos acercarnos a Él de una manera confiada y así como se acercó este leproso y Jesús tuvo misericordia de Él y le sanó y así como le llevaron a todos esos enfermos porque conocieron a Jesús de su poder entonces así tú y yo también nosotros podemos realizar esto podemos venir delante de nuestro Señor Jesucristo y traerles ¿sí? a todos nuestros enfermos tú tienes enfermos tienes conocidos de enfermos ¿sí? podemos orar por aquellos como lo estamos haciendo en el WhatsApp ¿verdad? oramos por nuestro papá por nuestra mamá por nuestro abuelo por nuestro hermano por nuestra hermana por nuestros primos por los hermanos en Cristo oramos por todos aquellos que están ahorita padeciendo en esta pandemia del COVID y ¿sabes una cosa? estamos más y no lo hacemos pero tenemos esa oportunidad porque Jesús no se negó a sanar ni al leproso ni a todos los demás enfermos y tú y yo tenemos esa autoridad ¿sí? como hijos de Dios de poder acercarnos a Él para poder pedirle y rogarle y el Señor nos va a escuchar pero tú y yo tenemos que tener fe pero tenemos también que tener un corazón humilde que se postre delante de Él y te voy a decir una cosa no debemos de ser flocos sino dirigentes no solo debemos de contestar en el WhatsApp si vamos a orar pero a la mera hora no oramos en nuestra casa en nuestro hogar en nuestro trabajo donde quiera que nos encontremos debemos de orar debemos de persistir en la oración Dios quiere ver que verdaderamente nos interesa que verdaderamente nos duele y llamamos a estas personas y que no solamente lo hablemos no solo lo escribamos sino que seamos persistentes en la oración tenemos mucha necesidad cuando nosotros decimos que amamos a nuestro semejante porque es una de las cosas que como familia de Dios siempre hemos hablado ¿verdad? amar a Dios y amar a nuestro prójimo y nosotros tenemos que mostrar verdaderamente esto y no ser solamente eh habladores sino hacedores ¿sí? amén entonces familia tenemos la oportunidad delante de Dios Él no rechaza a nadie ya vimos como sanó a muchos y de todo tipo de enfermedades así también Él puede sanarnos a muchos y de todo tipo de enfermedades postremos nuestras rodillas postremos nuestro corazón derramemos nuestro corazón mostremos ese amor esa misericordia mostremos el fruto del Espíritu Santo en favor de aquellos que están en necesidad no nos quedemos callados y si tú eres el que está enfermo tú eres el que tiene esa misericordia igual ¿verdad? acerca y pidele a Dios de manera continua que no mengue tu fe debes de tener ánimo y fortaleza porque tu Dios es el Dios todopoderoso y Él va a ser conforme a su voluntad y conforme a su voluntad siempre es lo mejor por eso pedimos así como Él te enseñó a orar a sus discípulos así tú y yo también podemos eh orar ¿sí? por cada uno de nosotros por cada discípulo de nuestro Señor Jesucristo por cada por cada familia persona que conocemos y que eh amamos porque Dios nos ha enseñado a amar a todas las personas así que tengamos misericordia tengamos ese amor seamos fieles a Dios seamos fieles a las personas y sabes hermano no nos cansemos no tomemos eso como algo normal Dios tiene el poder para sanar Dios tiene la misericordia así que si el leproso recibe ayuda aún no conociendo a Jesús tú y yo más que conocemos a Jesús así que acerquémonos a Cristo acerquémonos a Dios así que podemos ver ese esa ayuda que Jesús no niega a nadie a nadie de mi familia ni a ti ni a mí ¿qué te parece si continuamos con el verso número 17 dice la palabra de Dios y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el pecado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús Jesús como vemos continuó su labor docente él enseñaba a todos parejo aún a esos líderes fariseos y maestros de la ley estos doctores ¿verdad? que tenían conocimiento bueno pues aún a ellos nuestro Señor Jesús les estaba enseñando entiendo que ellos tenían un corazón cerrado pero cuando alguna persona está en medio de las balas le puede tocar alguna ¿verdad? y cuando son balas espirituales también te puede tocar alguna y ellos estaban cerca de las balas espirituales y la gran mayoría prácticamente todos le rechazaron pero no todos hubo algunos ¿verdad? como José de Arimatea y el mismo Nicodemo ellos escucharon a Jesús conocieron a Jesús y fueron ¿qué? creyentes de Jesús ahora estos hombres estaban ahí no con un espíritu de escuchar ¿verdad? estaban con un espíritu de ver dónde podían atrapar a nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? buscándolo acusar de blasfemia y entonces ellos siempre estaban con esa inconformidad porque veían que muchos seguían a nuestro Señor Jesucristo y veían que Él enseñaba con autoridad y entonces ellos tenían temor ¿verdad? de que siguieran a Jesús y empezaran a acechar a los escribas y los doctores de la ley ahora nosotros podemos ver cómo la palabra de Dios dice que el poder del Señor estaba con Él para sanar y sabes una cosa nuestro Señor Jesucristo en realidad siempre tuvo el poder para sanar una vez que vino el Espíritu Santo a su vida cuando es bautizado y inicia su ministerio Él tenía el poder siempre para curar estaba siempre disponible para curar para sanar pero no siempre estaba disponible para aquellos que eran incrédulos por eso es que Dios ¿sí? nuestro Señor nuestro Señor Jesucristo realizaba muchos milagros muchas sanidades pero cuando la gente era incrédula como allá en Nazaret que vimos que no le creyeron entonces mejor Él se salió y no les cumplió sus caprichos de verlo solo como el sanador en lugar de escuchar la palabra y reconocerle como el salvador amén entonces el poder del Señor se iba a manifestar nuevamente y vemos como cuatro amigos ¿sí? o cuatro personas o familiares de Él que eran cuatro conocidos de Él ¿verdad? supieron que Jesús estaba en un lugar en una casa ahí el lugar era estrecho pero ya estaba lleno porque recordemos que su fama ya había crecido y ya estaba llegando mucha gente con Él entonces imagínate para entrar con el paralítico pues era imposible ¿verdad? pero cuando las personas tienen fe no se dan por vencidos buscan ¿verdad? al Señor Jesús de todas formas para obtener una respuesta de Él así como la tuvo el leproso y entonces llevaron al paralítico ¿sí? por la parte de atrás donde generalmente se acostumbraba ¿sí? tener una escalera porque el techo era movible porque era hecho de paja ¿sí? con el lodo o sea con barro es decir que podía ser removible pero además también había otros techos que se hacían este con 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 materiales más sólidos más fuertes pero siempre dejaban un espacio en la parte central de la casa para que el techo pudiera ser removible y siempre tenían una escalera en esa parte así que entonces llegan estos hombres ¿verdad? por la parte de atrás toman la escalera y remueven el techo ¿verdad? desde luego para removerlo no era nada ay ya llegué y lo quito así ¿no? como sin nada indudablemente tuvieron que empezar a a quitar a limpiar allí y seguramente hubo desperfectos ¿verdad? pero ellos lo que querían ¿sí? era que aquel hombre paralítico que ellos conocían y que amaban pudiera tener un encuentro con Jesús que lo viera Jesús para que pudiera sanarle para que tuviera esa oportunidad y sabes una cosa hay gente que le gusta sacrificarse hay gente que le gusta esforzarse para buscar la ayuda para sí mismo o para buscar la ayuda para otros por eso hablaba hace un rato tú y yo también tenemos que tomar esto este sacrificio como de la oración permanente sin cesar por todos los que están enfermos y también por los que no sin sentir ay que pesado es que cansado estos hombres ¿sí? verdaderamente se esforzaron pero tenían en su corazón ¿verdad? el deseo fuerte de que Dios nuestro Señor Jesús le sanara ¿para qué? para que entonces esa persona que amaba pudiera tener una vida sana completa y así nosotros podemos estar orando y percibiendo una y otra vez esforzándonos mostrando verdaderamente ese amor como estos cuatro hombres y dice la palabra que lo bajaron con todo y su lecho ¿verdad? y imagínate ¿no? está el Señor dando su sermón su mensaje ¿verdad? y todos están atentos porque la palabra que daba nuestro Señor Jesús verdaderamente cautivaba a todos por su sabiduría y de repente interrumpen su sermón ¿verdad? por arriba empiezan a hacer su ruido empiezan a creer las cosas ¿por qué? porque se está abriendo allí un hoyo allí en el tejado y empezaron a bajar a este hombre paralítico imagínate la sorpresa de todos ¿no? había una gran tensión ahí pensarían que a lo mejor el Señor Jesús se iba a enojar porque la verdad es que no se debe de interrumpir la palabra de Dios es lo que Dios nos enseña que cuando Él habla nosotros tenemos que callar pero también tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo y Jesús era sensible al Espíritu Santo y acabamos de leer que Él estaba listo ¿verdad? con el poder para sanar y sabes una cosa entonces todos estaban tensos ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? estaban tensos los hombres que lo estaban bajando a ver si no se enoja al Señor Jesús estaban tensos pensando a ver si no llega el dueño de la casa y nos corre a patadas estaban tensos el enfermo de la camilla a ver si no me rechaza al Señor Jesús por esa manera de buscar su ayuda estaban tensos los que estaban allí viendo todo a ver que era lo que iba a suceder estaba tensos seguramente el dueño de la casa porque estaban maltratando su techo su casa y eso tendría costos ¿no? ¿cuánto me va a costar ahora arreglar esto? todos estaban tensos a expectantes ¿cuál iba a ser la reacción del Señor Jesús? pero la reacción del Señor Jesús es que vio la determinación de esos amigos del paralítico y esa determinación que es con acción una fe que tiene acción ¿sí? esa gran fe de ellos es lo que vio sobre todas las cosas nuestro Señor Jesús antes de ver la fe del enfermo vio la fe de estos cuatro hombres que creían en Jesús y por eso se lo llevaron a Él porque sólo Él puede sanar y sabes una cosa también nosotros podemos llevar nuestras oraciones en favor de aquellos que están enfermos y si el enfermo está por alguna razón que no debe de ser está menguando su fe que Dios vea nuestra fe que es grande que es fuerte y que la ponemos en acción con rodillas en el suelo orando por cada uno de nuestros hermanos de la familia de Dios orando por aquellos que son familiares de nuestros hermanos de la familia de Dios orando por la sociedad que está enferma y Dios va a obrar ¿por qué? porque está viendo ¿verdad? como aquí el Señor Jesús se vio dice ¿verdad? cuán grande era aquí la fe de estos hombres así también nosotros ellos buscaban una manera de llegar a Jesús nosotros tenemos que persistir en la oración una y otra vez derribar de esos techos del enemigo que a veces trata de tomar nuestras oraciones porque a veces también recordemos que a veces practicamos de repente el pecado cosa que está muy mal eso no debe de ser en el cristiano pero necesitamos ¿verdad? venir a él reconociendo que somos pecadores y que no deseamos nada y una vez que Dios nos ha recibido como sus hijos también reconocemos que somos todavía pecadores y que no merecemos nada pero él es bueno pero quiere ver nuestra fe quiere ver nuestra acción pues ahora ahí está el ejército de la familia de Dios orando y intercediendo con sus hermanos verdaderamente estos hombres y mujeres aman a su familia a la familia de Dios a los hijos de Dios y por lo tanto yo también les voy a responder y Dios nos ha estado respondiendo no solo de ahora sino siempre y a ti te consta aquí en este lugar en la congregación de la familia de Dios él ha sanado a muchos incluso entubados ¿verdad? como lo estuvo en una ocasión nuestra hermana Carlita aquí entubada pero Dios la levantó y sentía uno un gran dolor en nuestro corazón ¿verdad? y veníamos y orábamos aquí en la iglesia y muchos llorando ahí estábamos porque teníamos dolor de ver como estaba sin ninguna fuerza esta Carlita allí postrada en la cama pero Dios la levantó Dios tuvo misericordia de ella vio nuestro amor vio el clamor que teníamos y entonces la fe de aquellos que intercedimos fue lo que motivó a Dios para sanarla así también podemos estarlo haciendo con cada uno de los que hoy en la actualidad con esta pandemia del COVID Dios puede sanarlos Él quiere ver también nuestra fe grande para que Él también actúe si la fe es poca de que esté enfermo la fe de los intercedemos debe de ser mucha en el nombre de Jesús la mayor familia así que ¿qué te parece? si entonces continuamos dándonos cuenta ¿verdad? entonces el poder de Jesús siempre se manifiesta tiene la autoridad para sanar a un paralítico ¿verdad? veamos entonces que dice el verso 20 dice al ver en la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo ¿quién existe de qué habla blasfemias? ¿quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondiendo les dijo ¿qué cabiláis en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de amor decían hoy hemos visto maravillas una vez que Jesús ven la gran fe de estos cuatro hombres él decide que sanara a este otro porque también conoció el corazón de aquellas personas de los líderes religiosos que solo estaban para juzgar así que fíjate bien como ellos estaban equivocados y veamos por qué lo hizo nuestro señor Jesús el sanado amén familia ok continuamos entonces veamos qué es lo que sucede aquí los cuatro hombres ¿verdad? bajan al paralítico por el techo y están esperando que nuestro señor Jesús les sane y Jesús lo que les dice tus pecados te son perdonados wow qué tremendo ellos esperaban que le quieran ¿sabes qué? sé sano toma tu lecho y vete a tu casa pero lo primero que les dice es tus pecados te son perdonados ¿se imaginan ellos qué onda? pero nosotros lo que queremos es que le dé la sanidad física para eso lo trajimos tanto esfuerzo y derribamos el techo para sólo decirle oye tus pecados te son perdonados algo algo tremendo cuando la gente no conoce del señor ¿verdad? pero la verdad es que nuestro señor Jesucristo atacó la raíz de este mal y la raíz de este mal era el pecado de este hombre estaba enfermo por su pecado como sigue habiendo muchos que están enfermos por su pecado enfermos por las consecuencias de su pecado pero ¿qué es lo que que sucede aquí? los líderes religiosos se preguntan ¿quién es este para perdonar para perdonar pecados? Jesús les dice ¿verdad? que el hijo del hombre tiene la autoridad de hacerlo Jesús es el hijo del hombre y luego lo hablaba en referencia a Daniel 7.13 donde el rey venidero de gloria ¿sí? viniendo a juzgar al mundo y él tenía el hijo como título el hijo del hombre porque esto es lo importante el hijo del hombre es Jesús y él es el que va a venir a juzgar y él es quien viene a potestad para perdonar pecados porque el que juzga tiene la capacidad de perdonar porque es el juez Jesús es el juez y él decide si te perdona tus pecados o no y entonces nuestro señor Jesucristo ha decidido perdonar los pecados de este hombre porque lo que generaba su enfermedad era su pecado entonces nuestro señor Jesucristo ¿verdad? dice pues para que sepan que el hijo del hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados le dijo al paralítico aquí te digo levántate toma tu lecho y vete a casa ¿y qué hizo? levantándose ¿verdad? en presencia de todos ellos tomó su lecho y se fue a casa ¿cómo se fue? glorificando a Dios esto es lo que hace nuestro señor Jesucristo hay un gran poder de curación en la palabra de Dios él solo lo habla y entonces ¿qué? las cosas suceden recordemos que esto puede hacer nuestro señor Jesucristo nosotros podemos venir a él ¿verdad? diciéndole ¿sí? que él tan solo diga la palabra para que nuestro hermano el hermano de nuestra hermana Juliet sea sano para que sea sana la hermana de nuestra hermana Margarita para que sea sano nuestro hermano Roberto Cervantes para que sean sanos todos aquellos que están enfermos todos los que estamos enfermos y sabes una cosa esto nosotros tenemos la oportunidad de venir a nuestro señor Jesucristo porque él tiene la autoridad para realizar todas estas cosas por eso es que él le dijo toma tu lecho y vete a tu casa y esto es importante él tiene la autoridad en su palabra hace lo que veíamos que él lo tocó ¿verdad? y le dijo si quiero sé sano lo tocó y fue limpio en teleta ahora le dice levántate ¿verdad? toma tu lecho y vete a tu casa Jesús es el que perdona los pecados si tú no has venido a Jesucristo hoy es el día para que vengas y le reconoces como tu único y suficiente salvador para que él perdone tus pecados porque es la raíz de todos tus males así que familia nosotros tenemos esa autoridad y es importante ver cómo cómo se va este hombre paramítico ¿verdad? y dice que iba ¿qué? glorificando a Dios y así también eso fue lo que el señor Jesucristo le dijo al al que estaba lleno de letra ¿verdad? le dijo que se fuera que se pusiera a cuentas con Dios que fuera allá con el sacerdote ¿verdad? y se mostrara cómo estaba completamente limpio que llevara la frente a quemar calerítico y entonces el sacerdote haría ese sacrificio ¿verdad? y entonces él le presentaría ante la sociedad para que vieran que estaba limpio que es una persona nueva y así cada uno de nosotros estamos hemos sido limpios para ser personas nuevas que Dios no nos diga ¿sabes qué? la raíz de tu mal es el pecado sino que si acaso hay alguna enfermedad de nosotros sea como concoo que sea solo una prueba pero que la raíz de ese mal no sea nuestro pecado que no tengamos consecuencias de enfermedad por nuestro pecado así que nosotros debemos de buscar que una vez que hemos sido limpios una vez que tenemos una nueva piel una nueva en el sentido espiritual un nuevo ser no podemos regresar a lo mismo sino que tenemos que mostrarnos delante de los demás como limpios como con nuevas criaturas con una nueva vida porque hemos tenido un encuentro con Jesucristo porque nos ha sanado y nos ha limpiado para una vida nueva para una vida mejor la sanación ha sido para eso para que tengamos una esperanza para estar un día con nuestro Señor Jesucristo Él esto es también la recompensa que esperamos todos a nuestros hermanos enfermos cada uno de ellos sabe que tiene una respuesta en Cristo Jesús en caso de que ellos llegaran a fallecer porque en su corazón conocen como Pablo ¿verdad? para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia y nosotros te voy a decir una cosa nosotros también tú y yo vivimos para Cristo y el día que Dios nos llame a cuentas esa también es ganancia pero Dios lo que quiere hoy es que tú y yo tengamos fe en Jesucristo que nos acerquemos a Él que clamemos a Él y entonces Él va a hacer las cosas Él va a sanarnos la fe de los amigos de este hombre fue grande la fe de nosotros para interceder debe ser grande la respuesta y el poder de Jesús no se hizo esperar ¿verdad? y Él perdonó sus pecados y Él les sanó le damos también Señor si acaso nuestro hermano ha estado un pecado ten misericordia de Él Señor perdónalo y ayúdalo nosotros tenemos esa oportunidad de poder interceder por cada uno de ellos así que pongamos nuestra fe en acción en acción familia Dios quiere que nosotros estemos glorificándole a Él siempre porque Él ya nos ha sanado y te voy a decir una cosa vemos como lo primero que hace nuestro Señor de Jesucristo es perdonar de los pecados porque de qué le serviría a este hombre paralítico que tuviera sus dos piernas sanas pero con toda sedia solamente lo llevaron al infierno tenemos que poner la vida de cada uno de nosotros en las manos de Dios y la vida de cada uno de aquellos que están enfermos en las manos de Dios con mucha fe sin temor con acción en la oración persistente amén entonces qué te parece si nosotros continuamos en el verso 27 dice después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y dejándolo todo se levantó y le siguió y Levi le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento bueno después de estas cosas que hemos visto hasta este punto en el relato en el relato de Lucas Jesús ha tratado con un paradítico un leproso y un endemoniado ahora Jesús estaba listo para qué para un publicano eso es como para un publicano los publicanos familia eran aquellos hombres que participaban siendo judíos en una licitación para ser cobradores de impuestos en favor del imperio romano así que ellos siendo judíos se encargaban de cobrar los impuestos a los judíos a su nación y muchos se peleaban estos puestos de cobradores de impuestos porque no sólo cobraban lo que tenían que darle al al César de impuestos sino que además ellos cobraban mucho más y todo lo que les sobraba de la cuota que ellos tenían que dar al gobierno romano ellos se lo agenciaban por lo tanto ellos eran hombres ricos tenían mucho dinero sin embargo cuando nuestro Señor Jesucristo le dice sígueme qué fue lo que hizo le siguió dejó todo eso le generaba mucha riqueza pero él prefirió no adorar al dinero prefirió que el dinero no fuera su Dios decidió mejor seguir a Jesús dice que dejó todo incluso podríamos ver que entre comillas que ellos dejaron más aún que Pedro Jacobo y Juan porque ellos dejaban sus ganancias de pescadores pero este dejó mucho dinero y un puesto al cual difícilmente podría llegar a regresar porque eran muy disfrutados en cambio Pedro Juan y Juan y Juan ¿cómo ellos podrían regresar verdad a seguir trabajando en esto sin embargo ambos llamados son verdaderamente grandiosos y ese es el poder del llamado de nuestro Señor y Dios ese poder del llamado también lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo y cada uno debemos de decidir qué cosas tenemos que dejar aquellas que nos están estorbando para seguir a Jesús ellos eran apóstoles discípulos ¿verdad? tenían que dejar todo pero tú y yo no nosotros tenemos que dejar todas aquellas cosas que nos estorban ¿sí? para realizar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo pero no vamos a hacer a un lado nuestras responsabilidades que tenemos en especial del sustento a la familia de la misma manera ¿sí? ellos antes de ser apóstoles ellos seguían sustentando a su familia como en el caso de Pedro que vimos como él era casado y él seguía trabajando a un Pedro le sería otro tercer llamamiento donde él ya pasa a ser junto con los demás un apóstol y entonces si ya dejan todo pero no quiere decir que descuida a su familia del sustento que tiene que recibir porque entonces él contradeciría ¿sí? la palabra de Dios la enseñanza de Dios ¿verdad? de que aquel que no provee para su casa para su familia es peor que un incrédulo y esto no pasaba con ellos ellos verdaderamente se hacían responsables siempre de estar sosteniendo a su familia ¿amén? por eso es que antes de la segunda llamada de Pedro él estaba trabajando ¿verdad? todavía en la pesca realizando sus actividades porque era discípulo ¿amén? ok entonces podemos ver como Levi es llamado y él este tras la invitación de nuestro Señor Jesucristo él decide seguirle ¿verdad? y además él no se queda solo con esa intención sino que hace un banquete ¿verdad? él tenía lana decíamos y la primera para agradecer al Señor Jesús por su llamado porque esto era verdaderamente un privilegio ser llamado para desarrollar un ministerio es un privilegio que Dios nos da y entonces él dice yo te voy a a a bendecir y realizo una fiesta en su casa ¿verdad? pero no queda todo solo allí sino que glorifica Jesús también que invitando a todos los demás publicanos a sus amigos de él para que también conocieran a Jesús y que también dejaran de de ser unos ladrones a través de esto y unos traidores ¿sí? eso era lo que eran por eso no lo querían sus hermanos judíos pero este hombre se interesó por las demás personas ¿sí? y los trajo a Jesucristo los invitó a su casa y aquí en este lugar también es un en este lugar de reunión también es un lugar al que Dios ¿sí? el que Dios ha levantado para que tú puedas traer a otros que conozcan a Jesucristo traerlos a los pies de Jesucristo aquí para que le conozcan a él para que aprendan a reconocer que han sido pecadores que necesitan ayuda de nuestro Señor Jesucristo y para que ellos también sean buenos hombres y alcancen la salvación que es lo más importante mucha gente está muriendo en la actualidad por la pandemia del COVID pero si nosotros no hablamos mucha gente va a ir ¿dónde? al infierno al infierno al infierno ¿por qué? porque ellos no conocieron la palabra de Dios y este Mateo Levi lo que hizo fue invitar a sus amigos a sus conocidos para que conocieran a Jesús y también pudieran ser salvos tuvieran esa oportunidad tú también puedes darle la oportunidad a muchos puedes invitarlos a que estén al pendiente de todos los estudios que tenemos entre semana y de la predicación del día miércoles y también en el día de hoy ¿verdad? tú puedes estar invitando a cada uno de ellos a que puedan estar atendiendo el mensaje de Dios el día domingo que tenemos a las 11 de la mañana para que puedan conocer el Evangelio de Lucas conocer a Jesucristo cuál es su ministerio a qué vino y cuán grande es su amor para ayudarlo como hemos estado viendo hoy en todos estos versículos Dios quiere que nosotros estemos siempre también sirviendo a nuestro Señor Jesús es un gran privilegio ser su discípulo por lo tanto ellos además estaban en medio de las críticas de otros ¿verdad? los líderes religiosos les criticaban oye ¿sabes? que los discípulos de Juan esos cuáles sí se lavaban las manos y oraban y ayunaban y yo veo que sus discípulos no y Jesús les dice es verdad no están ahorita de manera religiosa ¿verdad? porque ellos lo que están haciendo primero es estar con su Señor con su esposo ¿por qué? porque Jesús sí es el esposo de la iglesia entre Jesús y los discípulos sí los discípulos como novia y Jesús como el esposo estaban realizando ¿qué? una fiesta había una fiesta entre ellos ¿por qué? porque era el esposo y la novia de tal manera el novio y la novia el esposo y la esposa de tal manera que en esta boda no podía ser interrumpida sino que tenía que haber felicidad y eso es lo que sucedía en las fiestas de aquel tiempo había una fiesta y lo que siempre se ha recomendado es que ellos fueran siempre felices que se fuera a una fiesta donde hubiera alegría y estos hombres querían acusarlos ¿verdad? de que no eran espirituales pero que es lo que dice Jesús momento ellos son más que espirituales ¿por qué? porque están conmigo están alegres conmigo están celebrando conmigo yo he venido para rescatarlos para salvarlos yo soy su fuerza así que esto es lo que Dios quiere de nosotros entonces familia nosotros también tenemos que entender esto Jesús está en nosotros en nuestro corazón a través de su espíritu por lo tanto nosotros también tenemos una relación con él cercana íntima y sabes una cosa también estamos de fiesta con Dios porque él ha venido a nuestro corazón y como dice su palabra hay fiesta cada que hay un convertido en Jesucristo hay fiesta en los cielos y esto es lo que en nosotros debe de haber siempre fiesta alegría ¿por qué? porque tenemos una relación íntima y personal con nuestro Señor Jesucristo por lo tanto familia nosotros debemos de estar manteniendo esta relación a través de nuestra manera de vivir tenemos que estar manteniendo esta relación a través de estar conociendo la palabra de Dios en los estudios tenemos que estar también en esa relación en oración y sabes nosotros tenemos esa oportunidad así que recuerda Jesús les dice yo he venido a los que están necesitados no a los que se sienten que están bien los que se sienten que están bien a ellos no vengo sino a los que reconocen que están enfermos y gloria a Dios que vino a cada uno de nosotros porque hemos reconocido que hemos estado enfermos y él ha venido para sanarnos pero también nuestro cuerpo tiene necesidad de ser un cuerpo sano en especial para honra y gloria de Dios para servirle con todas nuestras fuerzas y sabes una cosa tú y yo tenemos esa oportunidad que le podemos servir a Dios manteniendo una relación cercana con él pero siempre con alegría con felicidad tú y yo tenemos a Jesús en nuestra vida y ese debe ser un motivo permanente de gozo amén familia ok continuamos en el versículo número 33 entonces ellos le dijeron porque los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y así mismo los de los fariseos pero los tuyos comen y beben y les dijo podéis acaso hacer lo que los que están en bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos mas vendrán días cuando el esposo les será quitado entonces en aquellos días ayunarán les dijo también una parábola nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo ponen en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor entonces vemos como dice la palabra que una vez que nuestro Señor Jesucristo se fuera entonces esto del ayuno y la oración por supuesto que sería parte esencial de la vida de quien de sus discípulos de sus apóstoles pero mientras tanto ellos tenían que estar en esa comunión con Jesucristo alegres comiendo porque lo más importante sobre todas las cosas si porque tú puedes ser un hombre que ayuna mucho que ora mucho pero lo más importante es tu relación fiel de amor a Dios si tú ya tienes esto entonces es necesario también que estés que en oración y también en ayuno pero lo primordial es esa buena relación íntima de obediencia fiel y de amor fidelidad a nuestro Dios amén entonces él también nos muestra la verdad que era necesario que el vino se echara en odres ¿qué? nuevos ¿verdad? porque el vino ¿sí? al ir allegándose ¿sí? se va este fermentando y también al ir fermentando ¿sí? el odre que estaba hecho de cuero también se va ¿qué? estirando y tenía que tener ese odre nuevo la capacidad de aguantar para que no se abriera y se fluyera por allí el vino ¿verdad? entonces así también nosotros ¿sí? ahora somos odres nuevos a eso vino Jesús a él era necesario estar ¿qué? con los odres nuevos llamando a odres nuevos para usarlos para que su vino que es su santa palabra de salvación esta pudiera no escaparse de ellos sino que como hombres nuevos en Cristo Jesús reformados fuertes no no este parchados sino que como nuevas criaturas en Cristo estas personas guardaron el evangelio de Jesucristo guardaron su palabra fueran fieles a Dios y pudieran enseñar el evangelio tal como Jesucristo lo enseñó a cada uno de ellos y sabes familia esto también es importante para nosotros porque nuestra vida debe de ser como un odre nuevo para que podamos recibir la palabra de Dios y esta no se nos escape ¿verdad? sino que entonces pueda salir ese vino que en este caso simboliza la palabra de Dios palabra de salvación ¿verdad? de la salvación de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y sabes una cosa para que cada uno de los que conozcan a él que vengan a él sean santos y nosotros tenemos que estar listos para llevar esa palabra de salvación a otros recuerda la gente está muriendo y no está conociendo a Jesús en nuestro deber tuyo y mío así que familia pongamos en práctica si lo que el Señor Jesús quiere de cada uno de sus discípulos ¿amén? entonces continuamos lo que sigue diciendo la palabra de Dios la próxima semana estaremos conociendo que es lo que Dios nos enseña a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo así que yo te invito para que sigamos conociendo la palabra de Dios la próxima semana y todos contentos llenos de fiesta como dice su palabra ¿verdad? con nuestro esposo nuestro Señor Jesucristo con él nosotros vamos a estar siempre felices allá en los cielos en la eternidad mientras tanto aquí como esos discípulos a los que él estaba enseñando en los que él estaba derramando la palabra de Dios para que ellos la guardaran y también la llevaran a otros entonces así ¿verdad? nosotros tenemos que aprender también una cosa así como ese vino añejo es mejor que el que salía así rápidamente así también nosotros recordemos el vino que nosotros guardamos como la palabra de Dios nosotros podemos llevarla siendo de mayor calidad y esa calidad es la palabra de Dios las palabras que salen de nosotros deben ser palabras que alaban que edifican que construyen solo para la gloria de Dios y para la bendición de aquellos que nos rodean estemos de fiesta mantengámonos de fiesta toda nuestra vida glorificando a Dios Él es el único recuerda que puede tener misericordia de sanar y limpiar a todos los que hemos sido leprosos y a los que hoy están leprosos los puede limpiar y también puede sanar a todos aquellos levantados que aunque estén en las camas Él los puede levantar con poder como a este paralítico que llevaron sus amigos pero que ellos intercedieron y nosotros vamos a interceder a cada uno de nuestros enfermos así también familia es importante que nuestra fe refleje sea reflejada con alegría y con gozo que demos gracias en todo momento no importa las circunstancias recuerda que Dios es más grande que las circunstancias creamos a Cristo el que es todopoderoso amén familia que Dios te bendiga que te parece si oramos Padre estamos aquí Señor dándote gracias Señor porque tú nos ayudas bendito Dios siempre tú eres fiel siempre Padre Santo y te suplicamos que en este tiempo tan difícil la pandemia del COVID Padre tú estés derramando Señor protección y también sanidad a todos aquellos que son tus hijos tu familia Padre especialmente te referimos por ellos como tú nos enseñas Padre pero también pedimos por todas aquellas familias Señor no solo de México sino de todo el mundo que están padeciendo por esta pandemia y que hace daño a las familias a las personas ayúdanos Padre a abrir nuestros ojos y reconocer que al final del tiempo este aunque tú Señor no mandas esto Señor como un castigo para hacer daño a las personas Padre porque tú amas a todos Señor sino que tú Padre bendito lo has aprovechado como una prueba bendito Dios en nuestras vidas para que mostremos nuestra fidelidad para que mostremos nuestra fe para que nos mantengamos firmes en ti Señor y que Señor esto que el maligno ha creado Señor para hacernos daño tú lo tomas lo tomes como una prueba para nosotros y que nosotros lo entendamos y que nosotros estemos firmes y que nosotros podamos dar testimonio y estemos glorificando tu nombre y cantando alabanzas a pesar de todo tipo de tribulación problema o aflicción en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto amén ok familia te invito a que estés pendiente para nuestro siguiente video en el capítulo 6 de Lucas y sigamos conociendo la palabra de Dios el Evangelio de Cristo el Evangelio de salvación del Evangelio de la Reina amén bendiciones